Y así de sencillo podríamos tener un temblor de la cámara al spawnear en una explosión, por ejemplo. Bueno, pues muy buenas, nosotros vamos a hacer lo que sería ese temblor, ese shake de la cámara que puede venirnos muy bien para nuestro videojuego. Para lo que sería el feedback, por ejemplo, cuando hay una explosión en este caso, cuando nos ataque un enemigo, cuando se derrumbe un edificio, por ejemplo. Pues es algo que viene muy guay y que se suele utilizar mucho en los videojuegos AAA sobre todo. Entonces, vamos a hacerlo de manera sencillita, ¿vale? Y yo lo que tengo aquí es una explosión, ¿vale? Que luego os enseñaré dónde la he conseguido. Y tengo mi main camera, ¿vale? Y la explosión pues la tendría en el 10, ¿vale? Vosotros podéis poner, pues eso, lo que os digo, podéis poner vuestras propias explosiones, hacer el shake sin más, cuando se caiga un edificio, cuando se ataca un enemigo, podéis hacerlo en un montón de ocasiones, ¿vale? Entonces, antes de nada lo que voy a hacer es en el main camera, para que luego podamos ver bien ese egg y todo eso, que a mí me gusta poner las cosas normalmente en solid color, ¿vale? Y ponerle el colorcillo así que me guste. Bueno, eso ya es una manía mía que tengo. Vale, vamos a pasar a los scripts y vamos a crear el primer script que se va a llamar camera shake. Con la C mayúscula. ¿Vale? Vamos a abrirlo. Y, ¿qué vamos a hacer con este script? Lo que tenemos que hacer para el camera shake es dos variables públicas. Una para la duración, ¿vale? Que queremos que dure este shake. Y otra que se va a llamar magnitude para la fuerza de temblor que tenga la cámara. ¿Vale? Entonces, como digo, vamos a empezar con public float. Vamos a llamar duration. Vamos a darle un valor de 1,5f. ¿Vale? Y vamos a hacer otro public float que se va a llamar magnitude. Que va a tener también el valor 1,5f. ¿Vale? Luego veréis dónde vamos a utilizar esto. Y ahora vamos a utilizar lo que sería una corrutina, ¿vale? Que es como una función, pero que tiene la capacidad de pausar la ejecución, ¿vale? Y devolverle control, pues, lo que sería a unity. Y luego continuar por donde se quedó, ¿vale? Es una cosa que se utiliza también bastante. Y una corrutina se empieza por lo que sería in enumerator. ¿Vale? Así declaramos lo que sería la corrutina. Que vamos a llamar shake, en este caso. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer con la corrutina es llamar a esta función. Y que se quede en cierta posición, manteniendo ese movimiento de cámara, ese temblor. Y cuando termine, pues, salga ya de lo que sería la función. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar. Lo que tenemos que hacer primero es un vector 3. Donde guardemos la posición original de nuestra cámara. ¿Vale? Para que cuando termine todo este temblor, como se mueve en diferentes posiciones, pues, vuelva a su posición original. Entonces, hacemos con originalPosition igual transformLocalPosition. ¿Vale? También vamos a necesitar saber cuánto tiempo ha pasado desde que hemos empezado ese shake o ese temblor. Entonces, lo que vamos a hacer es una variable de tipo float que vamos a llamar elapse. ¿Vale? Y como nosotros le damos una duración, pues, a la hora de hacer ese temblor, utilizaremos un while. Y mientras el tiempo sea menor que la duración que hemos establecido, se mantenga ese temblor. ¿Ok? Por eso utilizamos lo que sería aquí un while. Ahora, vamos a mover lo que sería el eje x y el eje y. Para ello, vamos a crear un float x, ¿vale? Y vamos a darle un valor random, ¿vale? Para que se mantenga entre unos valores. Que van a ser menos uno, acordaos, del f, por si queréis que sea follow up, y uno. ¿Vale? Y lo vamos a multiplicar por nuestra magnitud que podremos establecer desde el editor de Unity. Ahora mismo lo tenemos en 1,5, pero si vemos que es demasiado exagerada, pues, podríamos modificarlo. ¿Vale? Sin tener que ponerlo aquí. Sin tener que recodear, como se dice. O sea, sin tener que poner yo aquí un número random, ¿vale? D, control, z. Lo mismo para el eje y. Para el eje y, ¿vale? Y entonces, al tener estos dos random, pues, ya tendríamos, pues, la diferencia que queremos tener en ese temblor, ¿vale? De más para arriba, más para abajo, más a la izquierda, más a la derecha. Y ahora, pues, lo que tendríamos que modificar es, pues, la posición de nuestra cámara, en este caso. Vamos a llamar, pues, transform nuclear position, new store 3. Y ahora vamos a pasar nuestra x, nuestra y. Y la z no vamos a modificarla. Por tanto, deberíamos utilizar la original position de esa z. Original position, that, z. ¿Vale? Perfecto. Y ahora, pues, tenemos que saber cuánto tiempo ha transcurrido. Para ello, vamos a utilizar el apps, mansequals, time, punto, delta time. Para saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que hemos entrado en este while, ¿ok? Y que se mantenga, pues, esa duración de temblor que queramos. Y después de esto, como digo, pues, hay que utilizar lo de zero return para lo que sería la rutina, ¿vale? Para que se mantenga aquí continuamente y nosotros, pues, podamos establecer con cierto tiempo, pues, cuánto queremos que aguante el temblor y demás, ¿vale? Es una corrutina, a lo mejor no la he explicado del todo bien, pero seguramente en el curso de Cesar lo explique al dedillo, ¿vale? Entonces, esto quiero hacerlo simple y sencillo y que más o menos se entienda por encima todo, ¿vale? Cuando terminemos todo esto, pues, la posición de nuestra cámara tenemos que volver a poner en su sitio. Entonces, transform.localPosition igual a originalPosition, ¿vale? Pues, ahí lo tendríamos. Vamos a volver aquí, vamos a asignarle este script a nuestra cámara y, como podéis ver aquí abajo, pues, podríamos modificar la duración y la magnitud desde aquí, ¿vale? Ahora vamos a crear un anti-outjet que vamos a llevar a cero cero, ¿vale? Y vamos a llamar SpawnExplosion, ¿vale? En este caso, como yo tengo la explosión, pues, lo que voy a hacer es spawnear una explosión y en el momento que spawnear la explosión, pues, va a hacer el temblor la cámara. Vamos a crear un nuevo script, ¿vale? Que se va a llamar SpawnExplosion. En este caso. Y vamos a hacer que esa explosión se spawne y que tengamos, y que empiece la corrutina de nuestro shake, en este caso, ¿vale? Tanto vamos a quitar esto, el update lo vamos a dejar. Y ahora lo que vamos a hacer es una referencia a esa partícula. Public ParticleSystemExplosion. Explosion. Ahí lo tenemos. Y ahora la referencia a nuestra cámara. Con CameraShake, ¿vale? En referencia a lo que sería nuestro script, que vamos a llamar CameraShake. Ahí estaría. ¿Vale? Ahora, dentro de nuestro update vamos a poner, por ejemplo, que cuando pulsemos el ratón izquierdo, o sea, el botón de ratón, o el espacio, pues, spawneemos lo que sería esa explosión, y por tanto, tengamos ese temblor de la cámara. ¿Vale? Entonces, para lo que sería, clic de izquierdo del ratón, con esa línea, ponemos 1, ¿vale? O input.getKeyDownKeyCodeSpace. ¿Vale? Vosotros podríais ponerle las teclas que quisierais, ¿vale? O podríais activar todo este mecanismo por triggers, como digo. Y si se cae un edificio o lo que sea, pues, que se active un trigger, y por tanto, se active el shake de la cámara. Entonces, en esta ocasión, lo que haremos es que la explosión... Darle a play a la explosión. ¿Vale? Y empezar esa corrutina. Y para empezar las corrutinas, hay que escribir StartCoroutine. ¿Vale? Decirle qué corrutina queremos, que es la de CameraShake. Shake. Eh... Sí. ¿Por qué no me la pilla? ¿Vale? Atentos, cuidado. No puedo coger esta función porque no tengo aquí el público, como podéis ver, ¿vale? Entonces, tener cuidado, porque si queréis hacer luego referencia a este, tenéis que ponerlo. ¿Ves? Pero como ya me lo decía más o menos, que no podía cogerlo. Entonces, shake y ya está. Y hacemos referencia a ese método. Pues ya lo tendríamos todo. Vamos a asignar lo que tengamos que asignar. ¿Vale? Entonces, Spawn Explosion. Tenemos que asignar este script. Ahí lo tenemos. Y ahora nos pide la explosión y el CameraShake. CameraShake es nuestra main camera y la explosión es Big Explosion. ¿Vale? Vamos a darle a Massimition Play. Y ahora cuando le demos al Play, vais a poder comprobar que cuando yo le doy al ratón o al espacio, se hace la explosión y tengo un temblor de la leche. Y puedo spawnearlo ahí a saco. Como digo, si queréis cambiar lo que sería el tiempo de la explosión, ejemplo, a uno, y la magnitud que sea más suavecilla, porque esto es una locura, pues lo bajáis ahí y ya está. Es lo bueno que tenemos, que podemos cambiar eso. ¿Vale? Y ahora veis, es menos exagerado y podría, pues, no marearte tanto. ¿Vale? Es lo mismo, lo otro era demasiado. Entonces, como digo, así se haría. Luego, la explosión, como digo, la he cogido de AssetStore CameraShakeFX. ¿Vale? Este package del AssetStore, pues, trae la explosión y, de hecho, trae scripts hechos ya para el Shake. Pero bueno, a mí me gusta hacer las cosas por mí mismo y creo que es muy interesante saber cómo se hacen este tipo de cosas. Pero esto trae lo que sería una explosión y también, pues, un Shake distinto al que tenemos que, pues, si queréis, pues, podéis utilizarlo. Ya os digo que en el AssetStore de Unity hay un montón de AssetStore gratuitos que vienen súper bien. Pero eso, siempre trae cuenta, pues, hacerlo vosotros desde un principio, entenderlos. Y luego ya, pues, si vais cogiendo de tiempo o cualquier cosilla, pues, pilladlo de AssetStore. Así que nada, por nada. Espero que os haya gustado. Que le deis like si queréis ver más vídeos sobre Unity, etc. Y que nos vemos en el siguiente. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.